Venga, vamos chicos. Yo uso EITB sobre todo en el aspecto pelicidas. La verdad es que hace muchos años que veo La Noche D. Me mola mucho Pelis Linares, porque es un tío que explica muy bien las cosas antes. Luego resulta que hay una peli y luego resulta que te vuelve a explicar todo otra vez después. Pelis Linares, a un país. Es importante que exista un canal público siempre y cuando responda ante sus dos mayores obligaciones. Servicios públicos y contenidos diversos y variados. Y de calidad, por supuesto.